Lucha basura por donde quiera, basura, basura, basura. Cuando le da la gana de recogerla. La basura, aquí mucha gente la paga, yo misma la pago, para que me la boten, para no verla ahí. Porque el camión pasa aquí cuando le da la voluntad. Apagón, como siempre, uno está acostumbrado ya. Nosotros tenemos que sacar la basura en fundita para la avenida. La mayoría la paga en carretilleros, muchos los llevamos en la mano para allá arriba, para la avenida. Desde las 24 horas dan 6 o 7, no más. Viene como a la 1 y se van a las 6. Por aquí uno, yo misma tengo que subir todos los días ahí arriba a botarla. Demasiado basura, no las recogen. Y con el tema de las apagón en el barrio. Ay, eso es crítico. No llega la luz. No están recogiendo nada de basura. Oíste, eso nada más se ve en los tiempos, desde cuando están en cosas de política. Pero ahora, como estos tiempos ahora. Uno tiene que tirarla arriba, sin necesidad de eso. Oíste, si se preocupara un poco más, todo saliera bien. Mira, la luz estaba desde las 6 de la mañana, ¿verdad? De que dan las 7, hasta las 12, hasta las 2, la 1, la tarde o las 2, por ahí. Y después de ahí se va, y viene a las 11 o a las 12 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!